¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de un must del maquillaje, el blush. A todas nos encanta, nos hace ver más frescas, más sanas, más naturales y más bonitas en general. Pero el problema es que no todas nos lo sabemos poner bien. Por eso hoy les traigo unos tips básicos para que sepan aplicar su blush y sus pómulos resalten muchísimo. Primer punto a considerar es no tenerle miedo al color. No hay reglas, puede hacer lo que queramos, pero sí es importante pensar que depende del evento al que vayas, es el color que puedes escoger. Pero todo es como tú quieras, sé muy creativa en tu cara y utiliza los colores a tu favor. Segundo punto muy importante es aprender que los colores claros van a resaltar y los oscuros van a ocultar. Y tercer punto y más importante es que tenemos que saber aplicar el blush en nuestra cara. Porque hay gente que luego sale con su brocha y nada más de aquí las han visto. No digo tú, pero sí hay. Y entonces tenemos que saber aplicarlo en nuestra cara y dependiendo de la forma de nuestro rostro. Por ejemplo, yo ya lo estudié y sé que mi forma de cara es un corazón. Para usar el blush a mi favor tengo que aplicarlo sonriendo y de aquí para arriba hacia la siente. Pero también depende de su forma de cara. Lo increíble es que de la gama de colores de Revlon hay uno para cada ocasión. Mi favorito es el Classic Coral 10 porque me da un look súper natural, pero también sedoso y atractivo. No olviden humectar su piel y ponerse un corrector antes del blush. Encuentra cómo aplicar tu blush de acuerdo a la forma de tu cara en el link de la descripción aquí abajo. Bye. Adiós. Adiós.